Es una minuta que hemos sancionado en la última sesión y queríamos estar presentes para hacer entrega de la misma. Es algo importante esta jornada que se está llevando adelante. Tiene que ver con generar conocimiento y formación sobre los derechos de diversidad y de educación sexual y también con esta problemática del VIH. Y es algo que nosotros en nuestra función tenemos que reforzar, que tenemos que acompañar y que tenemos que ser artífices o colaborar mucho en la difusión, porque por la difusión de estas situaciones o de esta problemática podemos hacer de que no tengamos una población con valga la redundancia con este problema. Soy Agostina Bonucos, referente de ICW Argentina, provincial. Y bueno, queríamos informarle que ya se están llevando justamente ahora en estos momentos, las primeras jornadas de formación de formadores en Derecho Humano, Diversidad Sexual e Identidad de Género. Es una de las primeras formaciones en esta temática. Bueno, en relación al VIH, es una de las primeras jornadas que se hace en la provincia de Jujuy, con la cual los disertantes son el profesor Renzo Molini, de la Universidad Nacional de Cuyo, y Juan Mere, de UNFA, que es el Fondo de las Naciones Unidas. Bueno, estas jornadas se van a estar llevando a cabo en el día de hoy 13, 14 y 15 de noviembre del 2019. ¡Gracias!